De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 noticias. Disminuyeron los casos de dengue. El director de epidemiología del Hospital Central, Mario Romero Bruno, brindó un informe acerca del descenso en el pico de transmisión del dengue en la provincia. En la oportunidad, el especialista sostuvo que durante este año fue relevante el padecimiento del virus en toda Latinoamérica, con cantidad de casos que se dieron en Brasil, Paraguay, Bolivia y gran parte del territorio argentino. En ese sentido, indicó que favoreció a Formosa que las personas se hayan quedado más tiempo en sus casas porque permitió que los brigadistas continuaran con sus tareas aún en emergencia sanitaria y encuentren a los vecinos y vecinas en sus domicilios. Mercado Frutti Hortícola profundiza medidas de bioseguridad para preservar la salud pública. En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, desde la Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local de la Comuna Capitalina, indicaron que son permanentes las tareas de desinfección y sanitización que se efectúan en el mercado Frutti Hortícola con el objetivo de resguardar la salud pública. En ese aspecto, el encargado del mercado, Emanuel Rigonato, en comunicación con Radio Pulso Formosa, explicó que la actividad se viene desarrollando con absoluta normalidad, respetando el protocolo sanitario vigente, establecido por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 y reforzando las acciones de sanidad a través de un proceso de fumigación y sanitización que se arregliza en las instalaciones del mercado. Estricto protocolo de control domiciliario para los conductores que viven en Formosa y realizan viajes fuera de la provincia. Rige un protocolo de control domiciliario para los conductores que viven en Formosa y realizan regularmente viajes a otros puntos del país para abastecer de mercaderías, medicamentos o combustibles a la provincia, cuya finalidad es reducir el riesgo de transmisión comunitaria del COVID-19. El titular de la cartera económica provincial recordó que rige a nivel nacional un protocolo de transporte consensuado entre varios ministerios y organismos de Estado para el transporte internacional e interprovincial. Explicó que transitan por las rutas nacionales de Formosa camiones que van a Chile o Paraguay, como así también de Paraguay y Brasil, que tienen como destino algunos de los puertos argentinos. Para ellos, hay un protocolo nacional no muy diferente al provincial, cuya responsabilidad de cumplimiento recae en los controles locales. El permiso de circulación nacional no habilita el ingreso a la provincia. El ministro de Gobierno de la provincia, Jorge Abel González, reiteró que se encuentran suspendidos los ingresos al territorio provincial. No vamos a ceder ante presiones para que habilitemos las relajaciones de nuestras medidas sanitarias. Esto no es un juego político, advirtió el funcionario. Ratificó que esto que estamos viviendo no es una situación local, cursando en este momento una situación muy delicada, con una presencia del virus que habíamos anunciado que lo íbamos a tener y justamente por eso habíamos establecido este método de la utilización de centros de alojamientos preventivos. Barrio Lote 4. Nuevos incendios ponen en peligro esa zona. Varias dotaciones de bomberos lograron contener y extinguir el fuego que se generó por la quema de pastizales. El incendio, que se propagó rápidamente debido a las condiciones del tiempo, llegó a dañar hogares causando visibles daños materiales. Muchos vecinos sacaron sus cosas para que no los dañe el fuego. Se habría producido en la laguna o lo que queda de ella, que está ubicada detrás de las casas sobre la calle Santa Fe, con temor latente de que lleguen las llamas. Informamos que en las últimas 24 horas se han diagnosticado 16 casos positivos a coronavirus. Se tratan de los hombres ubicados en el circuito 1 del centro de alojamiento preventivo de Juan Pablo II. La temperatura en Formosa hoy es de 7 grados de mínima y la máxima de 17 grados. El pronóstico para mañana viernes nos dice que tendremos 5 grados de mínima y 16 grados de máxima. El sábado, la mínima será de 5 grados y la máxima de 18 grados. Quedate en casa, quedate informado en Canal 23 Formosa. www.canal23formosa.com.ar De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!